¿Qué tal? ¿Cómo están? Es jueves 29 de agosto. Pocos cambios con respecto a la jornada de ayer y de hoy. Nos esperan unos últimos días de agosto con bastante estabilidad y calor, pero eso sí, de cara al domingo entramos en septiembre y llegan los cambios porque entra un frente por el norte peninsular que va a inyectar aire frío por toda la península y va a hacer que desciendan las temperaturas, sobre todo de cara al lunes y al martes de la próxima semana. Se lo iremos contando poco a poco aquí en el tiempo de la 8. Y ahora vamos a ver qué tiempo nos espera inmediatamente para mañana viernes en nuestra provincia. Va a ser una jornada en la que van a predominar los intervalos de nubes y claros. En algunos municipios van a tener cielos poco nubosos con, eso sí, nubosidad de evolución diurna y además puede que no se descarte algún chubasco suelto y disperso en la zona más este de la provincia. Todo ello va a ir acompañado de unas temperaturas, como les decía, pues muy similares a las de hoy. Van a ser jornadas muy parecidas, la de mañana y la de pasado sábado, con unas temperaturas entre los 31 y los 35 grados, fíjense, que van a conseguir en Quintanilla. Esas temperaturas mínimas que también van a ascender un poquito, nos olvidamos ya de esos 10-11 grados para tener unas mínimas de 13, por lo menos 13-14 grados y van a ser un poquito más elevadas, por el resto, fíjense, 16 grados en Valladolid Capital y por el resto de la provincia se van a repetir esos 15-16-14 también en algún municipio, sobre todo al norte de la provincia. El viento mañana va a soplar variable y lo va a hacer de manera bastante leve. Por tanto, mañana va a ser una jornada en la que, como decimos, pues predominen los intervalos de nubes y claros, esas nubes que van a ir apareciendo, esas nubes de evolución, sobre todo por la tarde, y las temperaturas, pues que ascienden, si acaso, un grado más, también lo vamos a notar un poquito más en las mínimas. ¿Qué sucede de cara a los próximos días? Pues que el sábado vamos a tener una jornada muy similar a la de hoy, a la de mañana, y el domingo ya, como decimos, entra ese frente que va a inyectar ese aire frío y lo vamos a notar sobre todo de cara a lunes y a la próxima semana, a comienzos de la próxima semana, porque parece que nos vamos a quedar con temperaturas máximas, pues por debajo de los 26-25 grados aproximadamente, y esas temperaturas mínimas que también van a descender y lo vamos a notar bastante. Bueno, terminamos ya este tiempo de la 8, pero no sin antes ver las fotografías que nos envían ustedes cada día a este número de WhatsApp y a través de las cuales, como les digo siempre, pues conocemos un poquito más de los rincones de nuestra provincia, de los municipios pequeños que nos envían nuestros espectadores. Esta fotografía nos la enviaba Juan desde Villaco, un municipio que se encuentra en la comarca de Páramos de Lesgueva, al este de la provincia y que tiene poco más de 80 habitantes. Esta es la iglesia de San Sebastián. Gracias a todos los espectadores por enviarnos sus fotografías. Que disfruten de la noche y nos vemos mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!